José Francisco de San Martín, nacido en Yapeyucoschente. Sus padres eran Juan de San Martín, que decoró el llamo de Torras. A los seis años se mudó a España. A los once ingresó el Ictésico de España y combatió muchas batallas. Se retiró a los 33 años del ejército español y volvió a Buenos Aires. Creó los granaderos a caballos y se casó con Remedios. Dos años después ganó la batalla de San Lorenzo. De 1814 reemplazó a Belgrano el ejército del norte. En 1817 cruzó la cordillera de los Andes para ayudar a Chile y Perú. Años más tarde volvió a Europa y en el año 1850 falleció en Francia. Sueña el niño José, sueña con ser un soldado y en un caballito blanco y con los antes nevados. Sueña el niño José, sueña con ser un soldado y en un caballito blanco y con los antes nevados. Sueña el niño José, sueña con ser un soldado y en un caballito blanco y con el caballito blanco y con los antes nevados. Sueña el niño José, sueña con ser un soldado y en un caballito blanco y con los antes nevados. Gracias.